No, 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 junto a él tú no eres feliz Oh baby, baby cuéntame, dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby cuéntame, dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh baby, dile que yo soy tu amor Y tú la dueña de mi corazón Dile que yo descubrí cuál es el mundo de tu espací Y es que fui yo quien te amó Y con locura el sexo te enseñó Es que fui yo quien te amó Y tu inocencia se llevó Baby cuéntame, dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby cuéntame, dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh baby, oh baby, oh baby Es que no ha visto el brillo de tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca Y al tocarte tu mueres de amor Es que no ha visto el brillo de tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca Y al besarte y al besarte mueres de pasión Oh baby cuéntame, dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby cuéntame, dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh baby, baby cuéntame Baby cuéntame, dile que me amas